Sonson se unió a la conmemoración del Día Internacional en contra del reclutamiento de menores por parte de grupos armados. El 12 de febrero se ha convertido en una fecha en la cual se promueve la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al igual que se previene su vinculación al conflicto armado y otras formas de violencia. Estábamos con una marcha con todos los padres de familia, la mesa de infancia y adolescencia, nos acompañaron la Secretaría de Gobierno, el personero municipal, la comisaría, la inspección de policía y otras entidades en pro de estas violencias que viven los niños y niñas en nuestro municipio o en nuestro departamento. Entonces convocamos a este desfile y realizamos esto para todos los niños y niñas. Estamos muy contentos de todo el apoyo y toda la acogida de las personas que nos acompañaron en esta marcha. Contarles que este día lo vamos a seguir celebrando en el municipio y queremos que cada vez sean más las personas que se unan y que háganles el llamado en contra de todo este maltrato, de todas estas cosas que le hacen a nuestros niños y jóvenes. Con el fin de contrarrestar este tipo de situaciones se viene creando una serie de estrategias a través de las cuales se potencializan talentos, desarrollando habilidades y creando redes de jóvenes dispuestos a construir paz desde sus comunidades. Una de las principales acciones que nosotros llevamos a cabo en la oficina es tener a nuestros jóvenes en estos grupos juveniles, en los clubes juveniles, en las diferentes manifestaciones artísticas, culturales y digamos todo lo que a ellos realmente les llama la atención para que aprendan a prevenir estas mismas situaciones, a darse cuenta cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas no tan buenas en las que ellos deben de estar participando y que se unan a estas causas de rechazo contra el reclutamiento y contra otras situaciones que se nos presentan. A nivel nacional entre 1999 y 2019, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido a 6.615 niños, niñas y adolescentes desvinculados provenientes de distintos grupos ilegales, de las FARC 3.378, 59%, del ELN 1.174, 18%, de las Autodefensas Unidas de Colombia 1.055, 16% y de bandas criminales y otros grupos el 5%. ¡Gracias por ver el video!